Buenas noches, oyentes de Onda Joven Radio, bienvenidos un partido más al pabellón polideportivo Pisuerga, a esta jornada número 23 de la Liga de Coplata, la Liga Leplata que va a disputar El Comercial USA Club Baloncesto Ciudad de Valladolid contra el Club Baloncesto Tarragona 2017 Y como siempre, como ya viene siendo habitual, tengo a mi lado a Javier García Javi, muy buenas noches Buenas tardes, noches, Jero y oyentes, saludos cordiales para todo el mundo Claro que sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, me encuentro bien Bueno, lo primero de todo, Javi, un partido el de hoy que pese a que Tarragona está en En el descenso, realmente son hechos Pero bueno, es un partido en el que los dos equipos vienen de dos victorias seguidas O sea, vamos a ver, Valladolid de dos victorias, Tarragona en tu caso Está despegando, vamos a ver cómo se desarrolla todo Sí, no, no, eso es lo que marca los acontecimientos Luego es verdad que no te puedes ceñir únicamente a números nunca, ¿no? Sino otro tipo de cosas, como es dinámica, lecciones, estado de forma, etcétera, etcétera, ¿no? Como bien dice Tarragona, pues viene en los puestos de abajo Muy necesitado, pero bastante bien armado anímicamente En tanto en cuanto, como apunta, viene con dos victorias seguidas Algo que a uno le ha pasado apenas en toda la temporada Y con una oportunidad para aprovechar, pues lo que hemos dicho tantas veces Jugando sin presión, no es el favorito, ni mucho menos hoy en Pisuerga Pero bueno, eso por contra de lo que puede parecer que igual es un poco frívolo Pero bueno, juega a su favor, ¿no? Sin presión ninguna La pelota en el tejado de Valladolid Que es quien es favorito, que es quien tiene mejor equipo Y mejor récord en la clasificación Y a ver un poquito lo que pasa, ¿no? Es verdad que apenas habían sumado fuera de casa El primer partido, creo que lo hicieron y en la última jornada Pero es un equipo que apenas ha puntuado, más que como local, Tarragona Y bueno, pues en Valladolid ya hemos visto, ¿no? Es un equipo muy de rachas y depende, pues como no puede ser otra forma De la disposición del plantel, más que nada Hablábamos, bueno, hablábamos antes, off the record Acerca de, luego entramos un poco en detalle con los... Off the record hablamos muchas cosas, Jero Muchas, muchas, si contáramos todo lo que hablábamos off the record No, 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 pero bueno Luego nos hablaremos un poco de los jugadores de Tarragona Pero lo que te iba, hablabas en off the record de Wade Chapman Que a ti realmente, bueno, pues Como diría Andrés Montes con Deven George Ni fu ni fa No, 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 ni fu ni fa Hay veces que fu Y hay veces que fa Hay muchas más veces que fa Que es lo que me preocupa Pero bueno, ya, 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 ya se sabía O sea, que no tienes, no tienes opción a mucho más Tienes que pechar un jugador que te pueda aportar Que te pueda aportar Un salto de calidad Y no te queda más que recurrir al mercado A baratijas y demás No puedes comprar A ver, vamos a ver Que los otros no son No puedes traer aquí a A un jugador de primera clase Entonces, pues El día que tiene el partido bueno Pues es decisivo Como lo fue el viernes pasado Y el día que tiene el partido menos bueno Pues el equipo lo acusa Porque no tiene otros jugadores Con capacidad para anotar 15-20 puntos Esto es así Tal cual Bueno Valladolid que va a contar Como ya viene siendo habitual Por fortuna Para el equipo de Paco García Con la gran parte de sus integrantes Sí, un equipo El de Paco García Perdona, Paco Que se ha rearmado mucho Anímicamente Venía muy castigado Por las lesiones Por Ciertas marejadas Ya con acto de repetición En el vestuario Pero Sin ninguna duda Lo que te hace rearmarte Son las victorias Y lo que te hace Ofuscarte Son las derrotas Desde luego Sí, es la realidad Ahora una cosa no quita la otra Y tampoco podemos engañar a nadie La mitad de la plantilla No está del lado de su entrenador Por Ciertas Medidas que a nadie le tienen Que pillar de sorpresa En cuanto a exigencia Ya lo hemos hablado aquí De que Si se puede tratar A un equipo Semi-profesional Como profesional Bueno, yo creo que sí ¿No? Que siempre hay que Existir a la gente Si quieres Ir un poco hacia arriba Si te quieres Dejar llevar Para eso casi No necesitas Ni entrenador Precisamente Una de las cosas buenas En ese sentido Es que Comercial Ulsa Club Ancesto de Ciudad de Valladolid Está octavo en la tabla 12 victorias 10 derrotas Y Como decíamos Tarragona Se encuentra Décimo tercero Sí que es verdad Que es el último O Por pintarlo mejor Es el Es el primero En la zona de descenso Es decir El primero que está A puntito de salir Con 7 victorias Tendría más opciones De salvarse ahora mismo Mirando lo que es la clase Eso es Sí, sí, sí Totalmente Entonces claro También el equipo de Berni Álvarez Quiere un poco Sacar esa victoria Ya para No solamente para seguir En auge Sino para verse ya Pronto fuera De esa zona En auge Sino ya para verse En la propia clasificación Para verse fuera De esa zona caliente Hablaba yo antes De Paco García Y que yo creo que La última previa Se ha venido un poco arriba ¿No? Porque ha Ha dicho que Bueno Lo que puede ser Hasta verdad La verdad es que Puede tener parte de razón Si no hubiera sido Por esta plaga de lesiones Que ha tenido Últimamente Pues podría estar Peleando No los puestos altos Sino los puestos De cabecera Sí Podría ser La verdad es que podría ser Totalmente Vamos a aprovechar Como siempre En estos momentos Porque luego igual El partido De lo trepirante Que puede estar No nos deja Quería comentar esto Porque luego me vienes Con la ronda de saludos Y ya no Conociendo mis lagunas Se me va luego El chato al pie Si vamos a ir ahora Con la ronda de saludos Claro que sí Vamos ahora Tú narras y mandas Como siempre A nuestras dos queridísimas Ollentes fieles Tanto a Raquel Como a Celia Mandamos un saludo Porque sabemos Que estáis ahí Sabemos que nos seguís Y que estáis Siempre que podéis Al pie del cañón Viviendo el Baloncesto test De Onda Joven Radio Así que Pues como siempre Vosotras Os acordáis De Onda Joven Radio Onda Joven Radio Se acuerda de vosotras En este partido Que como decíamos Javi Al final Parte Valladolid Como favorito Pero Hay que decir Que Tarragona Tiene algunos Hombres y nombres Que pueden complicar Mucho la vida Es el caso De Ferran Torres Por ejemplo Que como bien apuntaba Nuestro querido compañero Pepe Catalina Va a ser Pepe Catalina Del diario local De más difusión Ahí ves Esperaba Esperaba tu comentario Que como bien apuntaba Pepe Catalina Al final Ferran Torres Se las va a tener Bueno Va a ser un bonito duelo Ferran Torres Contra Sergio de la Fuente No, pero va Va a sufrir Oye Con el juego interior De Valladolid Es verdad que ellos Se apoyan mucho En las prestaciones De Ferran Pero iba a sufrir Porque no solamente Sergio de la Fuente Sabemos que es Bubacar Sabemos que incluso Mukenbi está sumando ya Sabemos que es Danía Astilleros Los minutos de Davitsu Pues hombre No es que te haga sufrir Mucho en cuanto a Corpear Y a cuanto a colazos En la zona Pero te hace sufrir En cuanto a que si te despistas Te castiga Sobre todo Desde el exterior Por no hablar De su magnífico Juego de pies En la pintura Y bueno Si te vas a decir Orión Outer Bridge Es otro de los Temidos Va a 15 puntos Por partido Con un porcentaje De triples Excepcional Yo creo que Y también lo marcaba Paco García En la previa O sea un hombre Que hay que tener Muy en cuenta Que va bien por fuera Va bien por dentro Si habrá que tener De luego especial Vigilancia con él No con el norteamericano Tanto él como con Salim Gloy Sobre todo Estos tres hombres Son los de mayor Nombre Digamos En el equipo De Tarragona Muy bonita Esa zona Zona Catalana Con Reus Ahí muy cerca Muy bonita ¿Cómo se llama El parque este Famoso? Parque Güell No hombre No Parque temático Terra No Por la aventura Por la aventura Yo creo que Sí Por la aventura Está ahí mismo ¿No? Por la aventura Creo que está Estamos ahí sacando Yo creo que está En Barcelona Por la aventura Un poco deficientes En geografía Tanto el parque Güell Como por la aventura Está en Barcelona Javi Pues ese es Tarragona Te iba a decir José Luis González Por cierto El dorsal número 30 Es otro de los De los recientes Fichajes Por parte de Tarragona Y que también Pues bueno Habrá que prestar En ese sentido Especial atención Sabemos ya Quintetos titulares Por parte de Tarragona Jugará Salim Gloy Ferran Torres Daniel Martínez Javier Hernández Y José Luis González Por parte de Comercial Unsa Valladolid Como siempre Enric Wey Chatman Dania Astilleros Gulid Mukendi Sergio De la Fuente Como no podía ser De otra manera Y Agustín Morales Estos quintetos Valladolid Como siempre Color carmesí Tarragona Que vestirá de azul Balón al aire Comienza el choque Primer balón En juego Para Sergio De la Fuente Que la deja ya Para Henry Wey Chatman Defendido por José Luis González Deja para Mukendi Fuera de su posición habitual Sale a recibir Wey Chatman Quieren penetrar Votando por la izquierda Bueno Javi Se le ha escapado La pelota Wey Chatman Votando por la izquierda Correcto Bien Te lo digo Para que luego Crezca tu ego Te agradezco Ese triple Que no entra Rebote Y al final Van a cobrar la falta Pues va a ser De jugador Del equipo Paco García Finalmente Ha sido Daniel Martínez El que salía al exterior Bueno le quedó un tiro franco Pero no lo consiguió Convertido No consiguió Sacará desde la línea De fondo Precisamente Daniel Martínez Balón para Gloy La tiene que dejar Por dentro Para Javier Hernández Balón al interior Ahí lo ha intentado Ferran Torres Precisamente desde la esquina Ha pisado Ha pisado el triple Había entrado de Salín Gloy Pero sin embargo Pisó por la línea lateral Desde la esquina Y será posesión Para Valladolid Que tiene cuidado Con esos trios Sí, sí Y que tiene cuidado Sobre todo al pisar Las líneas Ya hemos visto partidos Que igual se contagian Y tenemos hasta Cinco o seis violaciones De esta naturaleza Y hay otros Que apenas Poco que ver Como cuando se implantó La norma Como no podía ser De otra forma Tampoco A punto de perder La pelota De nuevo Wey Chatman Ha empezado Un poquito Bueno Wey Chatman Que la semana pasada Ha estado en el quinteto Sí, hombre Claro que sí, Javi Es que tú también Sale a recibir Sergio de la Fuente Bueno, vaya a ir Vol Desde una esquina No entra El contraataque En manos de José Luis González Que quiere penetrar Tiene un muro Esta vez Gloy Sí, desde la esquina De tres No entra Rebote Para Wey Chatman Seguimos empate a cero De momento Primer minuto Y no ha pasado Nada En cuanto al marcador Henry Wey Chatman Que quiere penetrar El balón picadita Para Kulip Mukendi Se quiere dar la vuelta En la zona Ahí ese balón Entra finalmente Ese tiro Llorando El gancho Pero consiguió Los dos primeros puntos Del partido Dos a cero En el marcador Cuando se ha cumplido El primer minuto Y medio De este primer cuarto Juga Daniel Martínez Balón al interior Para Ferran Torres Ahí le defiende Duro duro Dani Astilleros Y bueno Pues ha conseguido al final Con la ayuda de Kulip Mukendi Que la posición Fuera para Valladolid Otra de las premisas Que apuntaba Que apuntaba Paco García Y que sin duda Es así Bueno Que todo lo que sea Ir a 70 puntos Más o menos Sí Y defender Extraordinariamente duro Pues se da Muchas más opciones De ganar el partido Si por el contrario Los guarismos Se multiplican Entonces ya las posibilidades Bajan Un tema de estadístico Que está comprobado Ese balón que no entró Rebote para Daniel Martínez Que quiere ahora Organizar el ataque Defendido por Dani Astilleros Daniel Martínez Se frena Quiere penetrar Dentro, fuera, fuera, dentro A la esquina Para el triple No de Javier Hernández Lo tiene que seguir moviendo Por el perímetro De nuevo Daniel Martínez A la ayuda a Mukendi Daniel Martínez Quiere penetrar Se tiene que Plantar en el tiro libre Se rebote Lo pelea de la fuente Ahí con Ferran Torres Se lo queda Finalmente de la fuente Quiere hacerse un Juan Palomo Balón adentro Para Juli Mukendi Que no está Buena jugada ahora De Sergio de la Fuente 4-0 en el marcador 7-40 Creí que no iba a decir nunca esto Pero Ciudad de Bali 4-0 Los cuatro puntos De Mukendi Sí señor Ojo Ahí está Ahí queda eso Parcial de 4-0 Gracias a Está grabado Está grabado Y esa penetración Bueno Entró ahora fácil Javier Hernández Y ¿Qué va a pitar? Solicita la presencia Del chico de la mopa Yo creo Que como que se ha resbalado Me da la sensación A ver si me equivoco Pero Pues No Yo creo que solicitar Lo ha solicitado Lo que pasa es que El caso que le han hecho No ha sido expresivo Igual Sí ha sido Caso omiso Como se suele decir 4-2 en el marcador Wade Chapman Organizando ya Jugada para el equipo Carmesí Quieren recibir por dentro Daniel Astilleros Wade Chapman botando espalda Se quiere tapar De la duria como defensa Y José Luis González Le ha cerrado Completamente la derecha Extraordinario Sí señor Muy buena Bravo Bravo para el scouting Del equipo de Tarragona Para el equipo de Bernie Álvarez Un equipo de Este El catalán Que le interesa La vida loca Y correr mucho Varias 80 puntos Ahí estaba Javier Hernández Jugando por fuera Precisamente para José Luis González El que ha hecho Una gran defensa Sobre Wade Chapman Ferran Torres Posteando por dentro Que bien se ha ido De los dos Sin embargo ha fallado Se fue tanto de Agustín Morales Como de Mukendi El rebote precisamente Para Agustín Morales Tiene delante José Luis González Balón al interior Sergio de la Fuente En la parte baja De la zona Sergio de la Fuente Intenta postear Un mano a mano Ahí con Ferran Torres Y le ha sacado La falta Sergio de la Fuente Ya avisábamos Javi Al comienzo del partido Que este duelo Se iba a dar De manera evidente Es un duelo bonito Al movimiento excelente De Ferran Torres Aquí adelante Que no lo ha acabado bien En el año pasado Pero el movimiento Había sido técnicamente notable Pues le ha respondido Sergio con otro similar Siempre es muy interesante Ver jugadores altos Con recorrido Sobre todo cuando Ves que Las defensas Están bien homologadas Al final Que no hay Tanta desigualdad Acertó con el primer Tiro libre Sergio de la Fuente Acertó también Con el segundo 6 a 2 En el marcador 6 a 42 ¿Quieres hacer algún comentario Del sonido Después del tiro libre? Uf Es muy duro Es muy duro Bien Se intentaba tirar Ahí el triple Daniel Martínez No Sigue jugando En el perímetro Tarragona Es Javier Hernández El que quiere penetrar Se sale del bloqueo De Weichaman Se planta para el tiro De dos Que no entra Ese rebote Hay que hablarse Porque al final Se le ha quedado Salín Lloyd Que la saca hacia afuera Le dejaban tirar Ahí a Javier Hernández Finalmente es José Luis González De tres No entra El balón Que pillo Que listo Ha estado ahí Dani Astilleros González Que ha tardado Ha tardado en llegar El balón Porque estaba completamente solo Ha pasado otros 5 segundos Hasta que le han visto Ya tenía la idea en la cabeza Y ha lanzado el tiro Bueno, sin fortuna Para el jugador catalán Posesión ya para Valladolid Weichaman Delante tiene a José Luis González Ya en campo terraconense 6-2 Para Valladolid Que luego nos dan palos Los oyentes Que no decimos el marcador 6-2 Weichaman Reciben el perímetro Va ahí al pick and roll Sergio de la Fuente Para balón Para de la Fuente Penetra No Ese rebote de Mukendi Tampoco entra Desde la Fuente otra vez Y no, no No vale la canasta Va a tener dos tiros libres Ahí desde luego El rebote en ataque Levantaba los brazos Bernie Álvarez Imagino que quejándose Por esos rebotes Aquí lo he visto veces Pero qué facilidad Para rebotear Bueno, facilidad Hay que pelearlo Hay que estar ahí Sí, hay que pelearlo muy bien Porque yo cuando juego Me da cosa Entrar ahí en la zona Me da cosa A ti te entras al puñitos En la zona A mí me dan Cuando yo entro a canasta Desde fuera Pero ya Eso del rebote Ya no lo llevo yo muy bien Pues para elegidos Para la gloria Para los saltos Y para las costillas duras Bueno, bueno, bueno Bueno, pero va a tener Entre tanto Tiros libres Creo que no estamos siendo Un buen ejemplo Ahora mismo Sí, hombre Pues yo estoy diciendo Que yo Yo soy valiente A la hora de penetrar La canasta Lo que pasa que Yo lo de los rebotes Lo llevo un poco mal Sergio Lafuente Con el tiro libre Llorando no entra Así que será posesión Para Tarragona Balón para Daniel Martínez Organizando ya la jugada El equipo de Bernie Álvarez Tiene delante a Morales Balón al interior Para Ferran Torres Que bien se ha zafado Abusando en su altura Pero bien ahora la ayuda Entre Dani Astilleros Y Mukendi Recupera la pelota Valladolid Wade Chapman Sigue el 6 a 2 En el marcador 5 minutos y medio Para que finalice el primer cuarto Chapman se planta Desde 4 metros Canasta Tiro en suspensión 8 a 2 Más 6 Para el equipo de Paco García O vaya Daniel Martínez Tiene delante a Morales Recibe finalmente Javier Hernández Por el perímetro Va al pick and roll Ferran Torres De nuevo hace Alba La pelota Se viene triple cambio En Tarragona Que apenas han anotado La canasta Sí señor No le está gustando nada A ver ni Álvarez La pinta que está teniendo El partido Y efectivamente Hay triple cambio Se marcha Daniel Martínez Ferran Torres Y Salín Gloid Y entra Marc Jiménez Neil Sabata Y Orión Outerbridge Uno de los jugadores Que decíamos Que puede marcar Las diferencias Precisamente Hacia el balón Va hacia Outerbridge Bueno Golpe al colegiado Técnicamente el balón No ha salido Sigue Tarragona Con la posesión José Luis González ¡Vaya tapón! En esa penetración De Gullin Moukendi Sigue el 8-2 Extraordinario El jugador Del conjunto Carmesi Del equipo local Sacará desde el lateral Poco atrevido González Con miedo Ahora González De esta vez Le planta la bomba Pero se le queda corto Se ha escuchado aquí Y ha dicho Voy a penetrar A ver qué pasa Wade Chapman Se dejó la fuente Ya en campo Visitante Wade Chapman Pide la jugada Desde el centro del campo Sale a recibir Daniel Astilleros Va al bloqueo Chapman Para que reciba Moukendi De nuevo Astilleros Jugando por el perímetro Está a recibir Morales De 3 Desde el triple Vaya piedra Valor a la tabla Que no entra Rebote para quién Pues para Sergio De la Fuente 1-2 Penetrando a canasta Y saca Ahí Brega Ha conseguido La falta En esa lucha Por el rebote Ofensivo Madre mía Sergio De la Fuente Bueno Fíjate qué detalle Qué bueno Tiempo muerto Tiempo muerto Pedido por Iba Decir qué detalle Que ya quería reunir Berni Álvarez A sus jugadores Para darles indicaciones Ha empezado muy mal Tarragona Javi Solamente dos puntos Sí Lo comentábamos ahora mismo Estaban estancados Ahí en esos dos puntitos Que había optado Berni Por un triple cambio Y intentar cambiar Un poco la dinámica Pero bueno De momento Sergio les estaba Haciendo mucho daño Y luego la defensa De Valladolid Era como se previa Lo suficientemente Dura como para que Tarragona No se sienta Comodo en el partido Y tienda A desplazarse de él Con lo cual Te haga el trabajo Un poco más fácil Para el resto del game Bueno pues El partido ahora mismo No puede estar sorprendido Demasiado a nadie Ahora mismo Pero por suerte El baloncesto Pues te permite Muchos giros En todos los sentidos Y basta que te relajes Un poco Para que Ellos empiecen a notar Con algo más de fluidez Seguramente Suban uno O dos puntos Ahora No se siente Con toda seguridad Y bueno Que ellos consigan Tampoco También Pues hacer lo que Tanto Y también hacía Su entrenador Que era lanzar De tres El amigo Berni Cuidado Efectivamente Lo íbamos a comentar Un tirador consumado Eso es En su época ACB Tenía un tiro de tres Extraordinario Como así lo tienen Varios jugadores De su plantilla Pero que Bueno Sí que es verdad Que de momento Llevamos poco menos De seis minutos Del partido 4.33 Le restan Este primer cuarto 8 a 2 Pero de momento Pues es Valladolid El que Está llevando mejor El choque El encuentro Recordemos también Que tienen nuestro Twitter Onda Joven Radio Para comentarnos Lo que queráis Responder a la encuesta En fin Todo lo que Sabéis que podéis Interactuar con nosotros Durante este partido Que estamos viviendo Aquí en el pabellón Poliaportivo Anotó el primer tiro libre Sergio de la Fuente Va con el segundo También lo anota 10 a 2 Más 8 Para el equipo De Paco García 4.30 Para que acabe El primer cuarto Javier Hernández Delante tiene A Weichatman Jugando por el perímetro Quiere recibir José Luis González Hacia él va la pelota Quería hacer el Pick and Roll In Vila No puede Tiene que salir A recibir Marque Y ese balón Que no ha terminado De entrar De Mar Jiménez Y la pelota Será para Weichatman Va al bloqueo Goulin Mukendi En ese pick and roll No lo ve Weichatman penetrando Por la izquierda Tirando con la derecha Pero consigue anotar La canasta Ahí está Grabado Lo podemos ver Con toda seguridad En el canal YouTube De Onda Joven Radio Sí señor Ahí 12 a 2 Por la izquierda 12 a 2 El marcador Más 10 para Valladolid Máxima renta Desde luego que sí Palón para Mar Jiménez Jugando por el perímetro De momento no se atreven A jugar por dentro Tarragona No se atreven o no pueden Cuando ahora Ha sacado inteligentemente La falta José Luis González A Dani Astilleros En ese Bueno ya ahí Iba a haber cambio Sí se prepara David Fernández Mientras En el Campo no Estaba ya así Ya ha entrado David Fernández Bueno no se puede decir Que Berni no esté moviendo El banquillo Para intentar encontrar Soluciones Eso desde luego que no Va a ser Luis González Balón para Outer Bridge De 3 Bueno vaya mano La primera en la frente Triple de Orión Outer Bridge Te veía que iba buena Sí señor 12 a 5 En el marcador Wey Chatman Tiene delante Como siempre A su par David Fernández Para la esquina Magaba Fintaba con el tiro No ha podido conseguir Nada Agustín Morales Y la pelota Favorecerá La posesión A Valladolid De momento Y sigue el carrusel De cambios En Tarragona Se marcha Al banco José Luis González Entrará Diego Gallardo Pues como bien decía Javi Absolutas Absolutas Intermitencias En cuanto Al banquillo Sí porque ellos A pesar de las buenas acciones Que ha tenido Ferran Al principio No han conseguido concretar Los tiros de Dani Martínez Tampoco han llegado Desde el exterior Tampoco Y bueno El hecho de La aparición ahora En escena De Orión Pues y que el primer tiro Además lo haya convertido Pues es un salvavidez Para ellos tremendo Anotó Sergio de la Fuente Se ganchó 14 a 5 En el marcador 3 minutos Para que lleguemos Al final del primer cuarto Quiere penetrar ahora No lo consigue Tiene que sacar atrás Para Diego Gallardo Para la esquina En esa penetración David Fernández Bueno Que bien ahora Lo han hecho Y arrebañó ahí Nils Sabata Para anotar los dos puntos Cerquita del aro Buena la acción De las pocas Que han encontrado El hombre libre Sí señor 14 a 7 en el marcador Balón ahora para Gulip Mukendi Sale a recibir Desde el perímetro Se planta en el triple No entra ese rebote Lo peleaba Sergio de la Fuente Con su par Pero finalmente Será la posesión Yo creo que Bernie Va a tener que poner Ahora Un aliciente A sus jugadores A ver quién consigue Quitarle un rebote A Sergio Mira mira Es que además Fíjate Está muy Muy dialogante Incluso con el banquillo Bernie Con los jugadores Que están Que no están en pista Bueno ahora Se equivocó ahí En el pase Dani Astilleros La opción no era mala Pero claro La ejecución Ha podido haber ahí Pasos no pitan a los colegiados Recibe Diego Ayrton La pintura Outerbridge No se lo piensa De tres Otro triple Otro triple De Orión Outerbridge Dos de dos Vaya mano Perdóname que me ríe Pero es que me gustan A mí estos jugones Sí señor Es jugones 14 a 10 Ha levantado Él ahora mismo El encuentro Fíjate que estaba Que estaba Prácticamente En la UBI Sergio de la Fuente Quiere responder No consigue el triple Carragona y esos dos triples Le meten de lleno 14 a 10 White Chapman Quiere responder No entra Se le escapó Se le fue el balón Ahí del aro Lo escupió Intenta montar el contraataque A la pita en falta Dani Astilleros Narnalo con alegría Jero Rebote que no ha sido De Sergio de la Fuente Sí sí Es increíble Yo de verdad Que es que Bueno Orion Outerbridge Para que no lo vea La verdad Es que es súper fibroso Tiene Un tren superior Quizá mejor Que el inferior Pero desde luego Lo que tiene Es una munica Extraordinaria De hecho 6 puntos No cumple el papel El perfil del tirador Al uso Pero sí El de jugadores Jugador total Tiene la mano Ya delante De Sergio de la Fuente Le ha roto Orion Outerbridge Le ha roto a Sergio de la Fuente Le ha roto a Sergio de la Fuente Yo voy a empezar aquí Vaya canastón de Outerbridge Voy a mirar en internet A ver solicitudes Para Club de Paz 14 a 12 Pero ya mismo Extraordinario de momento Ha sido salir Y bueno Lleva 8 puntos Outerbridge Ahora vemos a Sergio de la Fuente Y el tiro en suspensión De 2 y canasta O sea es que Ha hecho una jugada De Propiamente de bases A ver si por favor Esto no lo vuelve a hacer Porque la rodilla de Sergio Está lastimada No lo permite Y estaría muy mal Que se lo hiciera Pero desde luego Que ya decimos Además lo hemos visto Desde bien cerquita Aquí Pero 10 minutos largos Ha estado muy bien cancha Sí señor Sí señor 10 minutos largos Y ahora bueno Ha entrado Miguel González A todo esto Que es el que va A la línea de tiros libres Contar estos hechos Porque no dejan de ser paranormales Sí sí Es importante Cuéntalos Hechos paranormales Que a principios de este parado Hubiera entrado En el terreno De ciencia ficción Tienes que hablar Con Inger Jiménez Que no hablas No hablas con Inger Tienes que empezar a hablar Segundo tiro libre Anotó también Miguel González 16 a 12 Minuto y medio Para que finalice este primer cuarto Aquí en el pabellón poliesportivo Pisuerga Se lo cuenta en directo Onda Comen Radio Tarragona ya con la posesión David Fernández Delante tiene a Guay Chant Mambalón al interior A punto ha estado ahí De robar a Boubacar Y ahí a punto ha estado El tapón de hecho Lo ha puesto Boubacar Ahí A Mar Jiménez Esa pelota Llega precisamente Para Mar Jiménez De la esquina Que quiere penetrar Dentro hacia afuera Balón complicado El que le dejaron ahí Tiene que tirar Desde lejísimos Bueno vaya airbol Dos segundos Pero bueno Finalmente cogió el rebote Nil Sabata Y ha conseguido la canasta Ha sacado Petróleo y Tarragona Que tenía muchas dificultades Por Mor De la buena defensa De Valladolid Y finalmente ese tiro Que no llegó a tocar ahora Aunque hubiera hecho que el marcador Viera ido a cero Le ha caído las manos A Gallardo Que ha notado bien Y le responde Wade Chapman Con ese tiro en suspensión 18 a 14 46 segundos Quiere penetrar a David Fernández Ahí se plantaba Y canasta Ha estado valiente ahí David Fernández En la penetración Entre toda una maraña De jugadores Y ha conseguido la canasta De momento La verdad es que Bernie ha movido Bien el banquillo Bernie Hasta dar con la tecla Y por Mor Sobre todo De la aparición De Orión Que con esos 6 puntos Se ha dado la vida Pues se han empezado a animar Y han conseguido También la suerte De la jugada anterior Bueno Esta penetración Que antes no hubiera entrado Ni de casualidad Ha sido un 2 más 1 Pues lo que es El estado anímico Este tipo de cosas Que parece que no Pero que sí que incluye Anotó el adicional David Fernández Y ahora anota Miguel González No hay casi tiempo Para que piensen Para que actúen 20 a 17 Votando con la pelota De Diego Gallardo Quiere meter al interior Para Orión Outerbridge Que bien la ha sacado A la esquina Para David Fernández Quiere penetrar ahora La sacan desde el perímetro Están reclamando El público fuera Pero no ha pitado A los colegiados Ese balón finalmente A ver quién se queda El rebote Bueno Pues lo ha peleado Hasta la estenuación Mar Jiménez Y será la pelota Bueno Van a pitar falta Yo creo A Boubacar Es posible Sí Sí No Porque desde luego Lucha no ha sido Falta Yo creo que para Para mi gusto Ha abusado Viene abusando Pero sobre todo Esa ha jugado demasiado Del pase extra ¿No? Carragón No sé cómo lo ves tú Sí, sí Porque quizá tenía que haber tirado Desde la esquina En ese ataque David Fernández Que tenía buen tiro En esa jugada De Orión Outerbridge Pero no lo consiguió Y bueno Por cierto Segunda falta de personal De Siribio Vamos a ver Puede Puede causar problemas Sobre todo Al tema de rotación Vamos a ver Anotó el primer tiro libre David Fernández Anota también el segundo Bueno, bueno 20-19 20-19 El marcador 8 segundos 7-6 Vamos a ver qué es lo que hace White Chapman White Chapman Con su par White Chapman De 3 Triple de White Chapman Para acabar el primer cuarto 23 a 19 Sensacional La jugada de 3 puntos Con la que llegamos Al final de estos primeros 10 minutos En el pabellón Poliporteo Pissuerga Comercial Ulsa Valladolid 23 Tarragona 19 Javi De momento Buen primer cuarto Por lo menos El final del primer cuarto Sí, no, hombre Para Valladolid Bien Porque el partido Se le había Chuchado un poco más De la cuenta Y para Tarragona También bien Porque hace 10 minutos Voy a hacer 10 minutos Hace muy poco tiempo Estaban con apenas 2-4 puntos En el tanteador No solamente eso Sino que cada vez Se le iba a Valladolid El último 2-1 Les ha permitido Ponerse a un punto Y bueno El triple final Del Chapman Previsible Era que el jugador Norteamericano Se jugara el lanzamiento Pero bueno Hay que meterlo también Porque estaba punteado Bueno Pues yo creo Que los dos equipos contentos El marcador estrecho Y mucho Felizmente Para los espectadores Y para nosotros Desde luego también Mucho por ver Y por contar Sí, por supuesto Y deseando Javi También Por bien del espectáculo Que juegue Orión Outerbridge Desde luego ¿Has mirado a ver En internet Que está Club de Fans disponible? Ya sabes Que nosotros Lo contamos Tal y como lo vemos No necesitamos ver Que un jugador Meta 20 puntos Ni que haga un 7-7 en triple No, no, para nada Necesitamos apenas Verle caminar Sí, sí Apenas La verdad que sí Desprende un aura Hombre Un aura ahí Por favor Que llega Llega a ese aura A verse hasta Desde las posiciones De cabina Sin duda Esas cosas Te lo da Te lo da Al haber visto Algún que otro partido Desde luego Sí, sí Y a Tarragona Me impide saber Porque no sea titular Pero bueno Quizá Berni lo utiliza También Saliendo desde el banquillo Un poco Versión americana Es un revulsivo de lujo Si alguien de Tarragona Nos está escuchando Concretamente El club de Tarragona Pues también Les invitamos a que Por Twitter Nos digan Desde luego Nos digan también Porque sale a recibir Marc Jiménez En ese bloqueo Marc Jiménez quiere penetrar La saca hacia afuera Triple liberado Para David Fernández Que no entra Rebote para Miguel Jiménez Se adueñó Y él mismo Quiere organizar el ataque Bien han ido a cerrar Ahí dos jugadores de Tarragona Tiene que dejar para Sirive Y Weichandman Desde la esquina No Quiere irse Al perímetro A su posición de base natural Para organizar Weichandman En ese pick and pop Sergio de la Fuente Recibe por fuera Pidiendo a ver Quien en bloqueo Se acerca en la parte baja A la zona Sergio de la Fuente Vaya tiro Bueno Casi no toca ni aro Ahí entre Sirive y Rowell No se entienden 11 segundos Weichandman 9-8 Weichandman Que parece que se la va a jugar Weichandman 6-5 Se la juega Weichandman Desde 6 metros El balón que no entra Y el rebote Pues ha tocado Tarragona Efectivamente Concretamente creo que ha sido Outerbridge el que ha tocado Y la posesión será favorable A Valladolid Y para ver cambios También Bueno Se retira Sirive Por las faltas Seguramente No está No está De unos partidos para acá No es ni la sombra Del jugador que era La verdad que no Sergio de la Fuente Recibe Sale en Rowell Al perímetro Sergio de la Fuente Con cierto espacio para tirar Tira de la Fuente de 3 No entra Ese rebote Bien posicionado Davichu Ortega Javi Tiene muchos problemas Tarragona cerrada el rebote Ha cogido con mucha facilidad Ahí debajo del aros El rebote de Davichu Sí La verdad que sí Juega ya El equipo que hoy viste De azul Balancesto Tarragona 2017 David Fernández Balón para Diego Gallardo Que quiere penetrar Fantástica la pelota Por dentro Para Nil Sabata Pero ha fallado Incomprensiblemente Y no sabía Él que estaba solo Por eso ha tirado Madre mía Cómo se ha ido Wade Chapman Bienvenidos al circo Qué asistencia Pase picado Para Sergio de la Fuente Canasta Bienvenidos al circo Cómo se ha ido Wade Chapman De 2 Bueno y el parcial De Bayadique Crece Desde el 27 No Perdón Del 20-19 Creo que hemos pasado El 27-19 Sí 27-19 Eso es Ese rebote Para Davichu Ortega Miguel González Parece que encuentra pista La deja para Rowell Entra y machaca Rowell Mate de Rowell Para poner Más 10 En el marcador Y tiempo muerto Urgente De Bernie Álvarez No Muy endeble Muy endeble De Tarragona Ha salido A verlas venir El segundo cuarto Y eso Con un equipo Como Valladique Que está intenso No ha bajado Ningún momento La concentración No pagas O sea que sea Davichu el que te castigue En rebotes Cuando es el peor Reboteador No posicional Pero sí de intensidad Desde luego Es el peor reboteador De Bayadique Que lo haga Con esa facilidad Y con esa El pasillo Que ha tenido Graham Bell Ahora mismo Por la laguna Defensiva Ahora mismo De Tarragona No es normal Este tipo de cosas Te hace mucho daño En el marcador Porque te has puesto A un punto Y has estado Dos minutos A verlos venir Y ya te han castigado Con 10 10 puntos Ya te cuesta Ya tienes que empezar A hacer muy bien las cosas Otra vez Estar muy concentrado En defensa Tomar muy buenas decisiones Que no siempre Se puede en ataque Todo Todo está parafernalia Y todo Y todo viene también Por esa concentración defensiva Que en este caso No está existiendo Sobre todo En absoluto Bueno pues Otra vez Más 10 para Valladolid 29 a 19 Han transcurrido Dos minutos De este segundo cuarto Y entre despistes defensivos Fallos incomprensibles También debajo del aro Como el que ha tenido Neil Sabata Pues ha provocado Que de nuevo El equipo de Paco García Haya hecho un nuevo parcial En este caso Ya decimos Más 10 Y vuelve a recuperar Esa ventaja El equipo local Se reanudó el partido Tras ese tiempo muerto Que pidió Bernie Álvarez Como decimos Necesario Para calmar un poco las aguas Sale a recibir Diego Gallardo En el perímetro De nuevo la pelota Para David Fernández Y ese balón al interior Bueno Se ha equivocado en la entrega Se desespera Bernie Álvarez La verdad Ya no sabe Ni qué hacer Ni Está desesperado Hay una entrega malísima Pase al hueco Donde no había nadie Joga ya Valladolid Bueno Si que ha tenido mal Que no ha sido ni entrega Directamente Un pase fantasma Pase al hueco Sin que no hubiera nadie Rowell por dentro Vamos a ver ese tiro David Chortega La mueve bien a la esquina Miguel González Tres Triple de Miguel González Que mata un poquito más A Tarragona En este cuarto Pero fíjate Me he estado fijando especialmente En la defensa de Tarragona Ahora Qué bien han cerrado Lo que pasa es que Claro El hecho de cerrar bien por dentro Pues si mueven el balón rápido Como han hecho ahora Te puede penalizar Con un tiro abierto Desde luego Y a punto Ha estado de puntearlo Le ha faltado nada O sea que Ni un pero a la última defensa De Tarragona Mucho más Acierto de Valladolid Eso es Eso te iba a decir Más bien acierto de Valladolid 32 a 19 A favor del equipo local 7-22 Paloma al interior Para Nil Sabata Abre la esquina Abre la esquina José Luis González Quiere penetrar De fuera hacia adentro Valiente José Luis González Y ha arrancado la falta Valiente en esa penetración Es que claro Al final Hay que Hay que moverse Moverse para sacar Algo total Ellos no están encontrando recursos Tampoco están usando Ni mucho menos abusando Del lanzamiento exterior Para nada Es algo que tiende a hacerlo Un poco todo el mundo Más allá de que vaya ganando Y perdiendo Sí, sí Está claro Cierto No sé exactamente Los lanzamientos que ha hecho Desde el exterior Pero no creo que hayan sido Más de cuatro Casi con toda seguridad Al jefe ahora nos da una asistencia Bueno Javi Se ha retirado Wade Chapman Ha entrado Pablo Esteban Pero yo a ojo Jero Y permíteme No creo que sean Más de cuatro Te decía Javi Sonora ovación Para Wade Chapman Para el cambio de Wade Chapman Por Pablo Esteban Que de momento Wade Chapman lo ha hecho Bastante bien Sí, de máscara en man Pablo Esteban La máscara efímera Se la puso un rato Luego se la quitó Ya no hemos vuelto a saber de ella Anotó los tiros libres Estamos deseando Que pasen cosas Está un tío con máscara Y se la quita después Vamos, no me joro Sergio de la Fuente Vamos, ven Ahí votando En la posición de base Sergio de la Fuente Que hace hecho un Juan Palomo Davicho Ortega En la parte baja Ahí nos gusta Davicho Davicho ¿Qué quiere hacer Davicho? Pablo Esteban Ahí nos gusta Davicho Ahí nos gusta En la parte baja El gancho Se le quedó corto El gancho Davicho Ortega Bueno, vaya dobles Ahí que no han pintado Nada los colegiados Balón para Sergio de la Fuente Ahí vamos a ver Sergio Bueno, bueno Lo que ha hecho Sergio Vaya bandeja Desde lejísimos Que no ha entrado Y ha sacado Y ha sacado Rowell Ese rebote en ataque La falta La canasta Y por tanto El tiro adicional Es que esto Estas tipo cosas Te hunde O sea, tú imagínate El tiro tan malo Que ha hecho Davicho El tiro tan peor Que malo Que ha hecho De la Fuente Pero con todo y con eso Te vienen A través del rebote ofensivo Terceras y cuartas opciones Que además te castigan Con un 2 más 1 Pues hombre El cabreo que te puedes coger Es entre grande Y enormemente grande 34-21 35 Ahora con el adicional De Rowell 35-21 Máxima ventaja De Valladolid De momento en el partido 6-37 Para llegar a tiempo de descanso Balón al interior Para Outerbridge Se planta Tiro en suspensión Uy, a punto de estado De entrar ese tiro De Outerbridge Le hizo la corbata El balón en el aro Davicho Ortega Balón para Pablo Esteban Pide la jugada Pablo Esteban Tiene delante a Javier Hernández Jugando en el perímetro El equipo de Paco García Sale a recibir Mukendi Pablo Esteban Intenta ahí Secuencia de cortes Y bloqueos Miguel González Recibió en el triple Quiere penetrar ahí Con la izquierda Sensacional Pero ahora el rebote Lo atrapó bien Outerbridge Y la posesión Será para Tarragona Javier Hernández Tiene delante A Pablo Esteban Ahí la pinta De pase Finalmente no consigue nada Outerbridge De nuevo Balón para Javier Hernández Que quiere penetrar La tiene que dejar para Nil Sabata Balón al interior Para Outerbridge Y le van a pitar la falta Pablo Esteban Levantaba ahí la mano Ha conseguido Finalmente La falta De momento Tres Tiene Valladolid De equipo Una solamente El equipo Tarraconense Y sacará Hay cambios Primero Va a haber cambios Va a entrar Daniel Martínez Se retira en este caso Nil Sabata Y parecía que se había hecho Va al banquillo Sacará de fondo Tarragona Balón al interior Para Orion Outerbridge Salim Gloy Jugando por fuera Por el perímetro Outerbridge por dentro Bueno vaya tiro De Outerbridge Sensacional Que recursos Al tiro Tircense Ahí con una mano Le había escapado el balón Ha conseguido la canasta Y ahora se intentaba ir con todo Rowell se equivocó Recupera Tarragona La posesión De nuevo Outerbridge Bueno se plantaba Ahí para el triple Outerbridge No se atrevió a tirar José Luis González Se le han acercado tres En el momento que ha armado el brazo Y va al bloqueo Outerbridge Sin embargo Es la penetración Bien ahora movido por Tarragona Ahí va Gloy Y va a pitar en ataque Sí A mí me lo ha parecido Esa penetración De Salim Gloy Le van a pitar ataque Sobre Rowell 35-23 Yo creo que abusa mucho Insisto Tarragona del extra pass Debería de ser Un equipo más atrevido Sí puede ser En un partido de estos Que insisto No tienes mucho que perder No le estoy viendo jugar Con un exceso de responsabilidad No sé Igual no es la palabra Pero No 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 liberado Atado Atado Ahí 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 Antónimo Liberado Juega Pablo Esteban Tiene delante A Javier Hernández Me haría falta ahí Paco García Porque Hernández Le estaba haciendo Le estaba tocando demasiado Ahí a Pablo Esteban Ahí el pick and pop David Soortega De tres A punto Ha estado De entrar esa pelota El rebote largo Para Javier Hernández Joga ya Tarragona Balón al interior Para Gloy Gloy vamos a ver Que hace uno Dos A punto Ha estado De entrar Ese rebote Para Ferran Torres Lo peleaba Y finalmente Será la posesión Para el equipo De Bernie Álvarez Sacará desde El lateral En este caso Javier Hernández Sale a recibir Daniel Martínez Daniel Martínez Se planta en el triple No Balón para Hernández Tiene delante A Pablo Esteban Mano al interior Para Ferran Torres No le están dejando recibir Buena la labor Del par Otra cosa Que pensé Que no iba a contar nunca Sería que se anticipara Mukenbi A su defensor En una jugada De estas Bueno Lo he contado yo Lo has contado tú Pero bueno Igual vale Efectivamente Ferran Torres Precisamente tiene delante A Mukenbi Ferran Torres Le cierran dos Ferran Torres Que conciera recursos Extraordinario La gente desde la ignorancia Pide camino Pero sin embargo Ha pivotado Extraordinariamente bien Ha pivotado Extraordinariamente bien Ferran Torres 35-25 Vaya robo ahora De Javier Hernández Se planta Bueno Ha fallado con la izquierda Esa bandeja El rebote Ferran Torres No entra a la primera Si entra a la segunda 35-27 Y el que pide Tiempo muerto Ahora es Paco García Para calmar también Un poco El partido Porque No estaba cogiendo Un tinte Que le gustara mucho Bueno Tiene Tiene el equipo De Bago García La suficiente Ventaja Anímica Y de Demarcador también Como para permitirse Un minuto Un minuto y medio De relajamiento Que es un poco Lo que ha sucedido Porque esta Esta última jugada Hasta tres opciones Que ha tenido Ferran ahí debajo Para meter la ganasta Pues tampoco Es demasiado normal El equipo visitante En cadena Me parece Que sus dos Primeras acciones Consecutivas Sumando puntos Le ha hecho sumar Cuatro consecutivos Algo que no había pasado Bueno De hecho Apenas han anotado El segundo cuarto Están a la 27 Le quitas estos cuatro Y se queda Prácticamente en tres Pero bueno Es bueno En todos los sentidos Para la competición Para el resultado Y para la dirección Como venimos haciendo Y diciendo Pues que pueda estar Un poco más igualado Que no se rompa El partido Más allá De que A unos le pueda gustar Que gane uno Y a otros le pueda gustar Que gane otro Como ha de ser Importante Sobre todo Eso Claro Había rollo Que me he metido Otra No, no El tiempo muerto Tiene que hablar El especialista En los tiempos muertos La verdad es que Sobre todo Tienen que recular Tanto los dos entrenadores Como el otro Para que el partido No se les vaya Y se ha favorado De su interés Por cierto Presa toda la cancha Por parte de Tarragona No se lo esperaba Pablo Esteban Sin embargo La ha sacado bien Para Miguel González Ya en campo rival Pablo Esteban Organizando la La jugada Defensa en zona Por parte de Tarragona Liberado de Abicho Desde la esquina Vaya airbol No ha tocado aro Rebote para Javier Hernández Balón para Martínez Al interior Ferran Torres Muy cerquita al aro Bueno No ha conseguido Ahí sacar nada potable De nuevo para Hernández La saca para Gloy De tres Bueno Otro airbol Ferran Torres Estaba ahí debajo Para coger la pelota Y ahí ese rebote Finalmente se lo queda David Suortega 35 a 27 Balón al interior Rápido para Mukendi Le van a pitar la falta Ferran Torres De empujón Sobre Mukendi Cuando ha recibido La verdad es que Salió el tiempo muerto A rabiar Porque salieron Con presa toda cancha Y luego zona Si no no Ellos tienen Tienen que estar jugando Constantemente Con este tipo de cosas Porque si no Se lo van a poner Más fácil de la cuenta A Valladolid Pues Ferran Torres Que se tiene que retirar Por problema de falta Se ha vuelto a entrar Orion Outerbridge Sacará Valladolid Rockwell Dejándola para Wade Chapman Que acaba de ingresar en pista Se ha retirado Pablo Esteban Ahí se equivoca la entrega A Wade Chapman José Luis González Contraataque La agapa de Hernández Bueno Se ha comido ahí todo En esa penetración Hernández Recupera la pelota Valladolid Wade Chapman Tiene delante A Daniel Martínez David Chortega Que le pide a Chapman Que organice Que sea él El que pilote En este caso La posesión Wade Chapman Va al bloqueo Mukendi En ese pick and roll No le ve Wade Chapman La deja para Miguel González Fintaba el tiro No se atreve Miguel González 3, 2 Hay que empezar a pensar A tirar Deben a pitar pasos Pasos de Gullin Mukendi De todas maneras La posesión se estaba acabando ya 35, 27 2, 45 Para que lleguemos A tiempo de descanso Aquí en el pabellón Poliaportio Pissuerga Se lo cuenta como siempre En directo Onda Joven Radio Balón para Javier Hernández Sale a recibir José Luis González En el perímetro Outerbridge al bloqueo Le dejan mucho espacio A José Luis González Le anota la canasta En suspensión Demasiado espacio No han llegado a puntear Mukendi y Graham Bell Pero bueno ya tarde Muy tarde Le han dejado mucho espacio Ahí desde la esquina 35, 29 Wade Chapman Quiere penetrar Por la derecha Chapman en suspensión Canasta de Wade Chapman Ahí seguro Por su lado Bueno 37, 29 Jugando Outerbridge Tiene delante Bueno Le ha querido romper Y le rompe ahí A Mukendi Ese rebote Finalmente se lo va a quedar ¿Quién? Pues Wade Chapman Ese extraño rebote Que ha pasado por muchas manos Finalmente es posesión Para Chapman Que quiere penetrar Por la derecha La deja para Miguel González De 3 Triple de Miguel González Buen triple De nuevo Más 11 Para Valladolid 40, 29 Haciendo mucho la goma En este encuentro Javier Hernández Outerbridge Que quiere recibir En la esquina Y recibe Ni se lo piensa Outerbridge Bueno Falta Tendrá 3 tiros Ahí David Chortega Y en este caso A punto Ha estado No menos extraño Jero Cuéntalo Cuéntalo Es que aquí En cabina Se ha caído Una silla Yo creo que se ha caído Sola Por arte de magia O Se ha enfadado El poder El aura de Outerbridge De Juan es tan grande Es posible Que ha tirado hasta la silla Eso si lo cree un poco más Eso ya es más Más creíble Bueno pues tendrá Realmente se había hecho Para que nuestros clientes Entiendan un JC Carro La Outerbridge Había salido del bloqueo Coger y tirar Catch and shoot Tras salir del bloqueo Si si Bueno y se había golpeado Felizmente no ha sido nada Falló el primer tiro libre Anotó el Segundo tiro libre Outerbridge Va por el tercero El tercero también lo falla Recoge la pelota Bullitt Mukendi Y el final marcado Se va a quedar en 40-30 No confundir con aquel Famosísimo jugador Del Milan De la selección La holandesa Ruth Bullitt Bueno lo que ha hecho Ahí Weichamán Ahí Malabar es con la pelota 9-8 Hay que empezar en tirar David Chortega Liberado de 3 Ense pica en pop Canasta de 3 David Chortega 43-30 Más 13 Javier Hernández Jugando Tarragona Que tiene que ver Tiene que Acortar esas diferencias José Luis González La pide dentro Outerbridge Esta se la juega No le hace falta No le hace falta Ni un momento Pero que tapón De Bullitt Mukendi En este caso Ha recuperado Jota Que ha entrado Para este último minuto Weichamán Quería entrar Ahí se ha tenido que frenar 17 segundos de posesión 47 para que acabe Definitivamente Mukendi Ha ganado en velocidad En compensación En todo Fizatenta Con que le ha puesto A nuestro amigo Absolutamente Triple de David Chortega Que no entra Y a punto ha estado De coger el rebote De Mukendi Pero el que se lo queda Finalmente Es Hernández Aunque recupera Mukendi Ahí Weichamán Se la devuelve Para Rowell Rowell Ahí No pudo materializar Outerbridge Cuidado que este se planta En el triple Outerbridge Bueno Apareció Rowell Como una bala Para robar por detrás Ahí Weichamán Quiere penetrar Se le queda corto Y le van a pitar la asfalta Ahí Qué sucesión de jugadas Tremendo eh No me hubiera gustado Ser narrador a mí En este momento Y eso en mi garganta Madre mía Segunda asfalta personal De José Luis González 43 a 30 Este tipo de cosas Por solo Se pueden ver en el plata Desde luego Únicamente Entre la sucesión De errores en el tiro De errores en la entrega Por parte de los dos equipos De errores debajo de canasta Al final Un plano secuencia Como diría aquel Muy largo Me da a mí La sensación De que nuestro amigo La concentración No es un punto fuerte tampoco Palón para Gullit Mukendi Ya recibe 10 segundos Apenas un segundo de desfase Entre la posesión Y el reloj Del segundo cuarto Se va a plantar De tres Wey Chaman Triple Estratosférico Que no entra Ese rebote Para Gloy Y se acaba Final del primer cuarto En el pabellón Polideportivo Pisuerga Comercial Unsa Club Balancesto Ciudad de Badalic 43 Tarragona 2017-30 ¿Ibas a decir, Javi? No, que si tenías dudas De quién se iba a jugar El último tiro No lo teníamos No lo teníamos Vamos ya Tiempo de descanso En el pabellón Polideportivo Pisuerga Volvemos al comienzo Del tercer Cuarto De nuevo con todos vosotros En el pabellón Polideportivo Pisuerga Recordemos Comercial Unsa Club Balancesto Ciudad de Badalic 43 Tarragona 2017-30 Los mejores Por parte de uno y otro equipo Como no podía ser De otra manera Orión Outer Bridge 11 puntos 2 de 5 2 de 2 En triples 8 de valoración El mejor hombre Sin duda De Tarragona Y por parte de Valladolid Pues entre Wey Chaman Y Miguel González Se han repartido Ahí un poco Las castañas 10 de valoración Ambos Y mucho ojo Porque Tanto Rowell Como Sergio Lafuente Aunque llevan 8 y 5 puntos 11 de valoración También ambos Bastante bien Se han ido repartiendo Si bueno El tema de Miguel González Que ha metido Dos triples Al final No ha jugado Muchos minutos Pero bueno Ha tenido bastante Acierto de cara a Laro Y estaba mirando Yo los lanzamientos De 3 Que va a elista En un 4 de 13 Y Tarragona Bueno al final Le ha avanzado Uno más Un pobre También 2 de 8 Un 25% Pero tampoco Tampoco abusando De ese aspecto La faceta reboteadora No es tanta la diferencia Como pudiera parecer El 15-10 Y bueno Pues vamos a ver Que sucede En el recién Iniciado Tercer cuarto Comenzó Precisamente El tercer cuarto Balón para Chatman Sergio De la Fuente Recibe de nuevo Chatman Jugando en el perímetro Va al bloqueo Sergio De la Fuente Recibe Miguel González De nuevo Otra vez está En el bloqueo Sergio De la Fuente Será para quien Para Tarragona Mantendrá la posición El equipo de Bernie Álvarez 43 a 30 De momento El marcador Que se ha seguido Evidentemente Sin mover En este ataque Poga ya David Fernández Tiene delante A Wade Chatman Va al bloqueo Niel Sabata De nuevo Para Daniel Martínez Que quería penetrar Ahí Se equivoca Sin embargo Le pitan Falta Por parte de La Por parte de Graham Bell La falta Si hombre Si Come patatas Javi Hay que alimentarse Claro que si Hay que alimentarse Balón de Daniel Martínez Jugando por fuera Outer Bridge Quiere penetrar ahora David Fernández La deja por fuera Bueno Le han dejado todo Un pasillo Para penetrar ahí A Daniel Martínez Y ha conseguido la canasta 43 a 32 En esa acción En la que realmente Estaba bastante bien liberado Balón para Wade Chatman Se va mucho a la esquina Recibe Rowell Sergio de la Fuente De tres Se le queda corto No entra El rebote Para David Fernández La vuelve a dejar Para Daniel Martínez Daniel Martínez Tiene delante A Sergio de la Fuente Quería meter por dentro Mete la mano Miguel González Y seguirá favoreciendo La posesión Al equipo Tarraconense Estoy viendo a Bernie Desde aquí No sé si estará Dos metros Uno noventa y ocho Largo Puede ser Puede ser La verdad es que Más que nosotros Me seguro Balón precisamente Para Outer Bridge La dejaba en la esquina Moviéndola por el perímetro Outer Bridge De nuevo para Mar Jiménez Que quería penetrar Vuelve a sacar Otra falta En este caso Ahora a Sergio De la Fuente La primera de Sergio Sí Lo que pasa es que Se han puesto ya En dos faltas En un momento Bayanolí Sacará desde el lateral David Fernández Recibe Mar Jiménez Buscando a quien Entregar la pelota De nuevo Daniel Martínez Al interior Para Outer Bridge Defendido por Rowell Le hacen dos para uno Outer Bridge Que lanza No entra Sin embargo el rebote Favorece a Tarragona Ahora intentaba el triple En este caso Daniel Martínez Se le queda corto Rebote para Valladolid Balón ya para Wade Chapman Que quiere penetrar Ha podido haber falta Efectivamente Le pitan Falta a David Fernández Y de momento 43-32 Sigue Por la misma línea Lo que ha Comenzado Sacará desde la línea Lateral Rowell Ahí Quieren Recibir Miguel González Finalmente va para Sirive Sergio de la Fuente Jugando por el perímetro Que buena recepción Ahora Para Miguel González De tres Triple De Miguel González Que hoy está Especialmente Enchufado 46-32 En el marcador Ocho minutos Quedan a este tercer cuarto Ojo ahí Que bien se ha movido En la zona Ahí Nil Sabata A punto de perder Wade Chapman La recupera Para Miguel González Para Sergio de la Fuente Ha intentado Ahí machacar Le van a quitar pasos A Sergio de la Fuente Pues fíjate Estoy pensando yo ahora Hecho que no sucede Muchas veces Estoy pensando Si le he visto Alguna vez Hacer un mate A Lelton Brand Del Pizorga Pues mira No sé yo No me viene Una foto mental Ahora mismo A mí tampoco O sea que Has hecho bien En pensarlo 46-32 Tarragona con la pelota Recibe David Fernández Que quiere penetrar Outer Bridge Tira en suspensión Media vuelta Hacia atrás No entra En este caso Está fallando Outer Bridge Balón para Ahí Wade Chapman Que quiere penetrar Se zafa de dos hombres Wade Chapman Interior para Sergio de la Fuente Canasta Y tiro libre adicional De estas si Lo hemos visto mucho Mucho A pares Pero Pero Mantis Sensacional la asistencia Muy buena Sí señor Wade Chapman Que tiene un gesto Con Sergio de la Fuente Emulando O simulando Más bien Unos prismáticos Y es Es cómic Habrá que hacer Un poco de De lobby En este sentido La joven Va a hablar No tanto con Con Chapman Le vamos a dejar Que siga Perfeccionando El castellano Pero vamos a comentarle Esto al Este grande episodio Un gesto De los prismáticos Entre Wade Chapman Y de la Fuente Por cierto El juego está parado Se ha hecho daño Outer Bridge En esa acción En ese 2 más 1 De Sergio de la Fuente Y de momento Está tendido ahí En el Semicírculo De la zona Así que bueno Vamos a ver En qué caso De la cosa Esperemos que Nada grave No sé si le están Tocando la rodilla Tenemos gente delante Y no Si en la rodilla Parece que le están Tocando la rodilla Uy pues entonces Mal asunto No somos capaces Está bastante inmóvil No tiene pinta De que sea De que no haya sido Nada Si no Tú no te quedas así Pues si La verdad Es que Está ahí De momento Tendido No hemos visto La acción Como para A ver si le ha Bailado la rodilla O ver que ha podido Pasar Ahora cuando le veamos Moverse Lógicamente Vamos a sacar Pero lo cierto Es que no se mueve Demasiado Eso es una realidad No se mueve demasiado Está tendido Pues bueno Inmóvil realmente Está Está consciente Evidentemente Me imagino Que será La médico Del equipo De Tarragona La que le está Haciendo Algún estiramiento Bueno En fin Aplaude Claro que sí Ahora Pizuerga A ver si quiera Si se puede Levantar Outer Bridge Ha intentado A Neil Sabata Levantarle Pero bueno Eso es mejor Que se levante De forma natural Conforme a sus sensaciones Pero desde luego No pinta bien Mira es tobillo Se toca también El tobillo El tobillo derecho Se toca a la rodilla No no De hecho Él ahora está Palpándose el tobillo Tocaba a rodilla Se tocaba a tobillo Pues se va cojeando No cojeando no Se va a la pata Coja literalmente Orion Outer Bridge Se cabrea Tira la silla Se cabrea bastante Gestos No no Es que no lo hemos podido ver En directo Pero todo apunta Que es un esguice De tobillo Más que de rodilla Que siempre A pesar de que pueda ser Un grado 3 Que te tiene parado Dos o tres meses Siempre es mejor Que uno de rodilla Pero sabes Yo creo que Porque es más que nada Por la mala suerte Por lesiones anteriores Que ha tenido O recaídas En este caso Bueno Está en el banquillo Tiene la mano Tapándose la cara No sabemos De dolor O de Hombre Lo que me parece extraño Es que no estén ya Con el hielo Esto me extraña Es un tema De esguice de tobillo Debería de estar ya Con el hielo Bueno Se reanudó el partido En cualquier caso Notó el tiro libre Se hizo la fuente 48-32 Daniel Martínez Se juega el triple Largo ese rebote Lo atrapa Wichaman Buen brinco Del jugador Del pisuerga Palón para Roswell Que se va de su defensor Miguel González Se planta en el triple Miguel González Está absolutamente Enchufado Miguel González Otro triple más 4 de 4 Que lleva Este FKT 51-32 Muy malas noticias Para Tarragona Que además De la lesión De Outer Ridge Se le suma Que no está encontrando Su mejor versión No Ni tampoco Aparte del acierto La verdad es que Los tiros de Miguel González No están siendo Excesivamente Defendidos Tú ves Un tío además Con el porcentaje Que tiene Que Pues también De memoria Pero si ha estado Toda la liga Entre los mejores O si no el mejor En cuanto a porcentaje Del triple de la liga No estará mucho peor Ahora mismo A pesar de haber estado Unos días de baja Entonces eso Lo tienes que vigilar Porque bueno Que tenga un 4 de 4 Te marca una diferencia Brutal Que son 12 puntos Son 19 de diferencia Sí Pues tú imagínate Luego el hecho De que hemos hablado Tantas veces De las sensaciones Que no han sido buenas En todo el partido Y pinta que va a ir a peor Para el equipo visitante Vamos a ver si no es así Por beneficio del espectáculo Pero bueno Yo creo que ahora mismo Poquita gente Ni el más osador Apostaría a Bruna Víctora de Tarragona Sí La verdad es que no No pinta demasiado bien Para el cuadro De Berni Álvarez Pero bueno Estamos todavía En el Más allá De la mitad Del tercer cuarto Queda prácticamente 17 minutos De partido En el que bueno Vamos a ver Si consigue En la que es la máxima Diferencia ya Del Valladolid 19 puntos 51 a 32 A favor del equipo De Paco García Juega ya el equipo Tarraconense Quiere penetrar Mar Jiménez Bueno ahí Se lanzó A por todo Rowell Y ha cometido La falta Evidentemente En la que Bueno todavía no Todavía iba a decir Pero tendrá Tendrá tiros libres En este caso Nil Sabata Por esa acción Que evidentemente Acción de Acción de tiro Va con el primero Pero lo falla Nil Sabata Irá con el segundo Mientras tanto Vemos el banquillo A Outer Ridge Que sigue Tocándose el tobillo Porque es que no No veo reacción De ningún tipo Si que está Tocándose el tobillo Pero insisto Una lesión de estas Si es de tobillo Lo primero que hace Cualquier equipo Es poner hielo ahí Pues no sé Ahora si es un tema Muscular No sabemos La verdad No sabemos Juega Wey Chatman Es el bloqueo de la fuente Quiere penetrar Rowell La vuelve a sacar Chatman de tres Se le queda corto No entra El rebote para Tarragón En manos de Nil Sabata Que la quieren dejar ya Para el contraataque La pedía por dentro Ferran Torres Hacia la ayuda La pelota Canasta ahí Estuvieron rápidos Para que anotara Los dos puntos Ferran Torres Bien jugador Wey Chatman Organizando desde su campo Balón para Rowell La vuelve a sacar Para Chatman Idéntica jugada A la anterior Aunque en este caso No acabó con el tiro Del base Miguel González De nuevo Ahí le iban a entrar Miguel González La deja picada Por dentro A Sergio de la Fuente Se zafa Sergio Consigue la canasta Entre una maraña De brazos Y además Tendrá tiro libre adicional Sensacional En estas acciones Sergio de la Fuente Que está sacando Auténtico oro De todas La verdad es que hoy Entre desde luego De la Fuente Que no es ninguna novedad La aportación Si hoy sorpresa De Miguel González Están acaparando Bastante En cuanto al juego Ofensivo De Valladolid Dado que no está Podiendo contar Ya de un tiempo Para atrás Con Boubacar Hoy prácticamente Nada de nada Graham Bell Lo cual es Extremadamente Sorprendente Sí La verdad que sí Anotó el tiro libre adicional Sergio de la Fuente 54-35 De nuevo Más 19 Para Valladolid Quiere penetrar Mar Jiménez Valor en interior Para Ferran Torres Defendido por Boubacar Se jugaba Y el triple No Oriol Besora Que acaba de entrar En pista Ferran Torres Tiene que tirar A tabla No entra Ese rebote Finalmente Se lo queda Rowell La está pidiendo Ya Weichaman Para organizar La jugada Y ese Weichaman El que va a buscarla Sergio de la Fuente Pick and roll Miguel González Bueno Está desde muy lejos Se pintaba ahí el tiro Sergio de la Fuente En la zona Quería meter al interior Para Sirive Ahí dicen los colegiados Que tocó Sirive Se da la posición Creo que el último En tocar Ha sido ahí Tarragona De hecho el pase Ha sido decidido Pero No seríamos nosotros Quien cuestionemos Una labor tan difícil Como la del arbitraje Para nada Para nada Palón para Mar Jiménez Jugándola por fuera Por el perímetro Tarragona Oriol Besora La quería meter por dentro Vaya pinta De Oriol Besora Quiere penetrar por la izquierda Tira con la derecha No entra Rebote para Sergio de la Fuente Que quiere hacerse un Juan Palomo Y le van a pitar Falta Sí Le va a caer la falta A Mar Jiménez precisamente Mientras Bueno Otterbridge sigue Exactamente igual Pues no Lamentablemente No les podemos contar nada Porque estamos sorprendidos Sí El jugador desde luego Está dolorido Ahora Cabeza Baja Está la chica de Tarragona No sabemos Médicos Y fisioterapeuta Pendiente de él Pero no hay más movimientos Ni se va al vestuario Ni se pone hielo Ni No sabemos La verdad No hay nada White Chapman para a Roswell Que quiere penetrar Valiente Roswell Saca la canasta Y tendrá también Tiro libre adicional Está absolutamente Cao Tarragona Absolutamente Cao El partido está obedeciendo A una tendencia anímica Claramente a la alta Por Valladolid Y claramente a la baja Por Tarragona Y bueno La verdad es que yo Que el equipo visitante Ya trataría un poco De minimizar daños Más que pensar en otra cosa Sí Sí Porque ahora mismo Está empezando a crear brecha Ya el equipo local Anotó también El tiro libre adicional Roswell 57 35 Más 22 Máxima ventaja De Valladolid En este caso Nil Sabata Quiere penetrar Y bueno Pues le dan la canasta En esa penetración A Nil Sabata Parecía que había sido La falta más bajo Pero bueno Le dan la canasta Hay que recordar Que Tarragona Le ganó a Valladolid En tierras catalanas Eso es Y en este caso Pues bueno Ha sacado Petróleo ahí Sabata Con esa canasta Y el tiro libre adicional Que va a tener En este caso El jugador De Tarragona No consigue Anotar Rebote para Sergio De la Fuente Y Será ya balón Para White Chapman Que Haga la jugada Del equipo local White Chapman Y va al corte Bueno Se juega un triple Desde lejísimos White Chapman Triple 60 37 En el marcador Más 23 Ferran Torres Jugando ahora Tarragona Que muy bien cerrado Ahora entre Sirive y De la Fuente Tiene que dejar Ahí para Mar Jiménez Ha pisado La línea lateral Será balón Para Valladolid Y Javi Peligro Para que Nos quedemos sin partido No, no Sin partido Nos hemos quedado Pero Como decía yo Antes Lo decía Con toda la idea Ya el tema Del equipo De Berni Es minimizar daños Ahora es que No se ve Por absolutamente Ningún lado Y Paco García Pues seguramente Pensando ya En dar minutos A los menos habituales A pesar de que Queden Cuatro minutos De este cuarto Y los Consiguientes Del último Ahora bueno Se retiraba Miguel González Por cierto En una ovación Cerrada Por parte de Pisuelga Como no podía ser De otra manera A punto Hemos estado ahora De ver un abrazo De la Fuente Y Paco García Un abrazo En otras distancias Ya te digo yo Que no se produciría Absolutamente Espontáneo Porque La pelota Precisamente Se iba Donde está sentado Paco García Como nos gusta No era necesario Su comentario Tampoco Está bien Tú hazlo Mientras ha habido Triple de José Luis González 60 a 40 Pide Pide camiseta Henry Wade Chapman Morales a recibir Por fuera del perímetro Quiere penetrar ahora De nuevo Rockwell Que en esas penetraciones Está sacando Bastante agua potable Y bueno Bueno pues a ver Que vemos también De Morales Vamos a ver A Jota Que está jugando También muy poquito Viene a ser Prácticamente El último De la rotación Y Bueno es un jugador Que ha entrado tarde También en el equipo Lo tiene difícil Porque Valladolid No apenas le presta Atención al backcourt Más allá de Chapman Desde luego Lo demás no existe Todo el juego interior Todo a base De La Fuente Bubacar Grahan ¿No? Sí Realmente Tampoco es que antes Cuando hubiera El escolta natural Del equipo Porque está en el izquierdo Tampoco podemos decir Que tuviera un protagonismo Para nada Más o menos grande En ataque Para nada Va con el Segundo tiro libre En Rowell Falló El primero Este sí que lo anota 61 a 40 Y hay cambios Muy aplaudido También Aplaudido Aplauden Pissorga A los dos A Rowell Que se retira Y a Jota Que es el que entra Así que minutos Para El jugador Puzelano 61 a 40 3-13 Para que acabe El tercer cuarto Jugando la Tarragona Triple desde lejísimos De José Luis González Que no entra Rebote para Ferran Torres Gancho con la izquierda Rebote ofensivo Anota la canasta 61 a 42 Wade Chapman Vuelve a pedir La misma jugada Que la anterior Vuelve a pedir camiseta Agustín Morales Se la va a recibir Jota de nuevo Va a la esquina Para De La Fuente De La Fuente De nuevo devuelve a Chapman Estaba liberado Para el triple No Wade Chapman Que bien ha metido Al interior Para Boubacar Y machaca Boubacar 63 a 42 Sensacional la acción Ahora De Valladolid Y Chapman Pues bueno Chapman ahora mismo Yo creo que se encuentra Flotando en una nube De lo cómodo que está Está muy fácil Está cómodísimo No es un adjetivo Que nos guste poner Ni mucho menos No deberíamos de hacerlo Incluso Pero el partido Es más fácil Muy cómodo Ahora mismo Para Muy cómodo Wade Chapman En este caso Balón ahora para José Luis González Que quiere penetrar Bien defendido por Morales Buena hora la penetración Y sensacional La jugadora de Tarragona Gran asistencia De Diego Gallardo Para Ferran Torres En ese balón interior 63 a 44 Wade Chapman Sale a recibir Morales Jota Buscándola Morales de nuevo Chapman Por el perímetro Chapman Se tiene que frenar Ya había un 2 para 1 Morales Hay que pensar en el tiro Wade Chapman Liberado de 3 Bueno Otro triple De Henry Wade Chapman 66 a 44 Ahora le intenta Devolver el triple Diego Gallardo No entra Rebote para Valladolid Wade Chapman de nuevo Que está pues como decíamos En una nube Wade Chapman Tiro en suspensión No entra Al rebote Le va a caer la falta A Salim Lloyd En esa acción Sobre Sergio de la Fuente Y serán tiros libres Porque ya están en bonus A falta de 1 46 para que acabe Este tercer cuarto Aquí en Pisuerga Y bueno Desde luego El lenguaje corporal De 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 Orión Si es horrible Yo creo que hablamos Y no hemos visto Nunca un mate De Sergio de la Fuente Yo creo que no había visto Nunca un tío Con el lenguaje corporal De este Es que no levanta la cabeza No, no, no Es que lleva con ese mismo gesto Pues 10 minutos Si, si Bueno, desde que se ha lesionado Está en posición Sentado En posición fetal Si, si Y la verdad es que no se mueve Ni se toca nada Ni no La cabeza Acurrucada En los brazos Yo es algo que No termino de entender Que puede ser una lesión Más o menos grave Pero No, no, no Le están No, sí Que no le están ni atendiendo Ya no sé La verdad Sí que es verdad Que es una cosa Un poco Un poco extraña En ese caso Se nos va de las manos Jero Eh Aunque parezca increíble Pero se nos va de las manos Se nos pueden ir muchas cosas Al final Onda joven Va a hablar Con Bernie Rodríguez El entrenador de Tarragona Bernie Álvarez Perdón Perdón Bernie Álvarez Te ha jugado una mala pasada Le preguntaremos por el tema Y entre tanto también Aprovecha Paco García Para seguir haciendo cambios Se retira Sergio de la Fuente Y entra David Suortega Bueno Ahora mismo Como decimos Pues bueno Tiempo también Para que los menos habituales Tengan un poco de De minutos Que falta también Bueno pues hacer Porque no Desde luego Yo creo que si no está jugando Ahora mismo Pablo Esteban Es porque Bueno Por dejarle que gane En confianza A White Chamban Sobre todo ¿No? Sí Pienso yo Sí porque se le ve Bastante a gusto La verdad Joga ya Valladolid 68 a 46 David Suortega Recién ingresado En pista Con la pelota White Chamban Ahora intentando Morderle Javier Hernández En la defensa Ahí Se iba Bobo a cara Al bloqueo Quiere penetrar White Chamban En suspensión Chamban Pues va a valorar Va a valorar Y hacer puntuación White Chamban Está claro 70 a 46 Juega Javier Hernández Quiere penetrar ahora Daniel Martínez La deja Ferran Torres De nuevo Daniel Martínez Jugando por fuera Por el perímetro Fintaba el tiro Javier Hernández Quiero la penetración En una esquina José Luis González No entra el rebote De nuevo Ferran Torres Saca de fuera Para Gloy De tres Triple Encuentra aro 70 a 49 45 segundos Restan A puntito Hasta hoy De robar Tarragona Bueno De hecho Va a robar Lucha Y la flecha Favorece al equipo De Berni Álvarez Con lo cual Será pelota favorable A Tarragona 70 a 49 40 segundos Le quedan a este Tercer cuarto Aquí en el pabellón Polioportivo Pisuerga José Luis González Sacará desde el lateral Palo para Daniel Martínez Daniel Martínez Sale Gloy Al pick and roll Daniel Martínez Que quería penetrar Deja el tirito Para Ferran Torres No le van a pitar Falta Voy a decir pasos Igual Pero no le van a pitar La falta Por lo tanto Torres está ganando Protagonismo Yo creo que un poco Tarno Es un jugador Que podía Podía haber dado Más de sí Yo creo Pero sin embargo Para que tú veas Hasta qué punto Te modifica El aspecto Un equipo O sea Él Se le ha visto lanzar Desde debajo Pero se le ha visto Lanzar con miedo O sea La presencia de Humbel De Bubacar De esta gente por ahí Desde luego Te modifica tiros Absolutamente Por cierto Decían por aquí Que quizá Lo que está haciendo hoy Chatman Lo tendría que En otras circunstancias Entre otros rivales No sé Qué te parecerá a ti Pues hombre Estoy totalmente De acuerdo Bien Pero quería oírte Quería oírte Porque Estaba escuchando No me caracterizo Por poner paños calientes Pero yo No, bien, bien Pero bueno Quería Era buen momento Para que lo comentaras ahora 18 segundos 70-49 Weichaman Al bloqueo David Chortega En ese pick and pop Se queda sin bote Weichaman Buena defensa Ahora J que tiene que tirar ya Ahí agotó la posesión Muy mal el público Y le ha avisado tarde a J ahí Sí Y Paco Bueno, Paco García Bueno El famoso tira, tira ¿Cómo te gusta eso? Sí, segundos Balón de Tarragona Otro baloncesto Recabozo Ahí es A ver ¿Para quién es la pelota? Ha habido ahí un lío Han terminado de cerrar Bueno, pues Posición para Valladolid Quedan siete décimas Morales Vamos a ver qué hace Bueno Se lió mucho Morales En tirar A punto de estar De entrar fuera de tiempo Se acaba el tercer cuarto En el pabellón Poli deportivo Pisuerga Comercial Ulsa Club baloncesto Ciudad de Valladolid 70 Club baloncesto Tarragona 2017 49 Un partido Javi Que quizá Pues eso En el tercer cuarto Ya estaba empezando a morir No, no Se ha roto definitivamente Es verdad que al descanso Bueno, pues todavía Esos trece puntos Daban Márgena Que pudiera pasar Absolutamente de todo Pero no No ha encontrado Selecciones Tarragona En ningún sentido Valladolid ha jugado Siempre Y también Desde luego Con el marcador a favor Cada vez más cómodo Si cabe Y bueno Ya lo veníamos anunciando Tal y como hemos visto Las premisas Desde el tercer cuarto Que bueno Pues se tiene que Tiene que intentar Salvar los muebles ¿Eh? Minimitar un poco El tema de Sacar el La bolsa del maquillaje Y darle Pero Pero todo Todo último cuarto Porque si no Pues si hombre Lo puedes perder No has asistado Mi partido Y demás Pero bueno Hay derrotas y derrotas Ya tú sabes Más allá de que No estés acertado Si luego además Te llevas ahí Un saco importante Eso hace Daño en todos los jugos Pues sí Y lo que comentábamos antes Ya decimos Muy cómodo Quizá el jugador Que mejor vaya a valorar Tampoco No sé tú Tampoco Paco García Puedo sacar Demasiadas conclusiones No De este partido No De este partido No Porque Entre unas cosas y otras Pues al penal No Bueno Pues sigue en la misma posición Por cierto Es que yo no sé Si es por la postura Igual Que le duele a la espalda O alguna cervical No, no Es un caso De verdad No queremos No nos gusta Nosotros no somos de repetir No somos repetitivos Pero es que es Pero llama Llama poderosamente la atención Sí, sí Es de verdad O sea Bueno Ahí lo dejamos ya Se está haciendo Un maniquí challenge Pero de 14 minutos ya Para que El oyente Lo ha podido entender Más o menos ¿Tú crees? Sí Jota por el perímetro Morales Adentro Bueno Casi ha estado a punto de entrar Bienvenidos al circo Balón Que recupera Daniel Martínez La quería dejar Para José Luis González Daniel Martínez Se juega El triple No entra Rebote Bueno Vaya brinco El Wichatman Este queda con la pelota Bueno Wichatman está Está como en el sofá de su casa Wichatman Se levanta del suelo Botando la pelota Pero vamos Está que solo le falta Pues eso Está viendo la televisión David Chortega Hablando al interior Bueno vaya entrega ahora David Chortega Se equivoca Intenta montar el contraataque Balón para Gloid Que machaca ahora bien Primer contraataque de Tarragona Efectivamente Primer contraataque Machacó ahora 70-51 Se ha cumplido el primer minuto Este último cuarto Por aquí ve Jota Balón para Jota que intentaba ahí La penetración Se hace un lío No consigue la canasta El rebote para Ferran Torres Directamente Javier Hernández Quería penetrar Balón picadito para Ferran Torres Buena bola La ha metido Entra canasta Paco García Que se empieza a poner nervioso Manda llamar a Juli Mukendi 70-53 Tiene todavía Un amplio margen Vaya doble Wichatman pidiendo jugada Le encima mucho en defensa José Luis González Wichatman Se plantaba en el tiro En suspensión Chatman Anota Chatman pues eso Pedía a José Luis González Paso Anotó el tiro libre Chatman desde 4 metros En suspensión 72-53 Y ahora le va a caer La falta a Wichatman Y saldrá a pista Bueno doble cambio Daniel Astilleros Y Gullin Mukendi Se marcha Jota Y Boubacar Que como decías Javi Boubacar al final Pues No, no Que es que Además es que Hablábamos Pues ahí en directo Sobre el caso De Orien Otterbridge Un jugador de estos Que desprender Una hora El caso de Boubacar Que es un jugador Que depende Total Absolutamente Del físico Pero no exento De calidad Capaz de lanzar Desde fuera Sobre todo Con un gran poder De intimidación Le hemos visto Además Ya ha sido criticado También por el entrenador Como ha ido Indexendo Cuidado ahí En la Wikipedia Indexendo Ha ido Esta temporada Bien sea por un Que no termine De estar físicamente Del todo Lagunas Como las mías Pero en su caso De concentración Hay algo Ahí también Algo Si vamos a pasar Del algo Pasa con David Al algo Pasa con Bubacar Toda punta Pero Corrígeme Si me equivoco Tú corrígeme Vamos De momento Estoy absolutamente De acuerdo Anotó el triple Ahora Javier Hernández Para Tarragona Y sacará ya David Ortega De fondo Ocho minutos Le quedan al partido Morales recibe David Ortega Quien está subiendo La pelota Haciendo las veces De playmaker Si señor Que buen pase Ahora para Whitecham Se planta en el triple Morales Solo de tres Bueno Falla En ese triple Rebote para Gloy Y la organiza Javier Hernández La jugada Que quiere penetrar Se quiere frenar La deja para Gloy Que han pintado Con el triple Solo José Luis González No entra Pero ese rebote Para Ferran Torres Bueno Se lo ha robado Bastante bien Dani Astilleros Y le van a pitar Falta en ataque A Dani Astilleros Pero es que Yo creo Yo creo que sí Que tenía la posición Pero es que Vamos a ver Dani Mira que es un Gran jugador Pero base La base Es que hay manía De verdad De correr De coger El rebote Y salir hacia adelante No dudamos De que Dani Puede manejar bien El balón No para nada Si podemos dudar De las decisiones Que pueda llegar A tomar En algún que otro momento Claro Si el base Está para algo Hombre Javier Hernández Que quiere penetrar Se le escapa la pelota Al suelo Morales y Hernández Siempre Siempre Después de rebote Cualquier acción de esas Balón al base Aunque el base Sea White Shaman Balón al base No White Shaman Hoy se la daría Mil veces a White Shaman Porque está En una balsa de aceite Está White Shaman Mi objetivo Era que me comprendiera White Shaman Solo de 3 No entra Ese rebote Para Javier Hernández 72-56 7 minutos Le quedan al partido De nuevo Javier Hernández 2 para 1 En la esquinita Para Gloy De 3 No entra Le ha hecho la corbata Flojito, flojito Gloy También Para tener picha de americano Ha robado ahí José Luis González Balón para Ferran Torres Intentado al mate Se le escapó el balón Consiguió la canasta Y además tendrá Tiro libre adicional 72-58 Bueno, Javi Sí, bueno Torres que está disfrutando También de la ausencia Del Elton Brando El pichuerga Que se acaba de quitar La camiseta Sí, precisamente No le gusta Cómo huele El enfermo A Paco García Y saca ahora Tenemos novedades Jero, cuéntalo Bueno A cambio de postura Outer reach Ahora, bueno Evidentemente No, nada Porque decimos No se toca ninguna parte Del cuerpo Realmente, pero bueno Está sentado Que haría acontecido En fin Debe de ser grave La verdad 72-58 Va con el tiro libre Ferran Torres adicional Lo anota 72-59 Así como no quiere la cosa Casi ha recortado 10 puntos Tarragona Así a lo A lo poco A lo poco Sergio de la Fuente Quiere penetrar Vaya Juan Palomo Se le escapa la pelota Sergio de la Fuente Y se da posesión Para el equipo De Bernie Álvarez Que bueno No es por nada Pero Se está acercando Al marcador Con un triple Y ya estaría Falta 10 puntos Pues sí Muy sorprendente Javier Hernández A mí me ha sorprendido Lo que has dicho Pero es verdad Claro Estábamos aquí Hablando y comentando Javier Y Javier García Javier García Que no se puede No se puede dar en baloncesto A nadie por muerte Lo decían ahí En la película De máquina baja De la vida De sorpresas Sería un sorpresón Ahora mismo Para mí Que se pusiera 10 puntos A Aragona Vamos a ver De momento recupera Valladolid Miguel González Balón para Wade Chapman Directamente para Ahí Dani Astilleros En la penetración Bueno pues no le entra El rebote Sergio de la Fuente Ahí en ese rebote En ataque Tampoco entra Vuelve a coger el rebote Rowell Tampoco entra la pelota Y le van a pitar La falta Pues no sé a quién Sea a Rowell O a Astilleros No a Sergio A Sergio de la Fuente Le pitan la falta Por empujón Y ya es bonus Por parte de Valladolid O sea que habrá tiros libres Bueno pues Cuidado Pide tiempo muerto Paco García Porque 72 72 a 59 Ha recortado Bastante Tarragona Casi 10 puntos Y Y la verdad Es que bueno Pues Mucho ojo Porque todavía Quedan 6 minutos Al partido Y Valladolid Además está en bonus Javi yo creo que son Al final Son Varios Más o menos Importantes Pero yo creo que son Varios factores El hecho de que Estén en bonus El hecho de que Vienen de una dinámica Positiva El hecho de que Vemos a Valladolid Que no está quizá Tan bien Como al final De estos últimos momentos En fin Creo que Creo que al final Son varias cosas No desde luego Vamos a ver Una cosa está clarísima Tú no ves el aro igual Ganando de 20 Que ganando de 6 Ganando de 4 Quedando dos minutos No lo ves igual Salvo caso de algún Privilegiado Que bueno Tienen muñecas de témpano Y ese tipo de cosas Pero esos son los menos O sea Eso está clarísimo Pero te puedo asegurar Que si yo he visto De Carmesí Pues igual Estos dos últimos minutos Con 20 y tantos abajo Había tenido Problemas de concentración Es difícil gestionar Lo que pasa que De alguna manera Lo van a tener que hacer Insistimos De momento Ahora mismo La sensación Es que Tarragona Va hacia arriba Entonces Bueno Vamos a ver Si consigue remontar Tiempo tiene Eso es indiscutible Tiempo Tiene más que de sobra No El intento Además de Paco García Te está diciendo Que bromas ninguna No, no Wade Chapman Miguel González Sergio de la Fuente Rowell Y Dani Estilleros Pero bromas No, no No quiere ahora En este caso Ningún tipo de juego Bueno Le ha hecho la corbata Ahí el tiro libre A Gloid De momento Si igual Va con el Segundo tiro libre Salim Gloid Consigue anotar En este caso 72 a 60 Más 12 Para Valladolid Ha recortado Ahora sí En 10 puntos La ventaja Tarragona Sergio de la Fuente Ejerciendo de base Balón para Miguel González Va al bloqueo Sergio de la Fuente En ese pick and pop Sergio Bueno No se ha atrevido a lanzar Se le ha querido dejar mejor A Miguel González Que le están buscando De nuevo el pick and pop Miguel González Quiere penetrar En esa entrega Sergio de la Fuente A tabla Canasta de Sergio Para poner un poco De tranquilidad al asunto 74 a 60 Balón de José Luis González Directamente Javier Hernández Defendido por Wade Chapman La busca Y Ferran Torres Por dentro Sergio de la Fuente Ahora máxima intensidad Defensiva Que seguramente Le haya pedido Paco García A sus jugadores Daniel Martínez Que quiere penetrar Se agota el bote Buena defensa Ahora de Valladolid Vaya palmeo De Wade Chapman Para Dani Astilleros Penetración Canasta Dani Astilleros Y ahora el que pide Tiempo muerto Es Bernie Álvarez Pues sí El cambio de actitud Se ha visto enseguida Totalmente Les ha puesto Las pilas Y el cambio de batería De Paco García A esos chicos Que te permite Imposibilitarle la vida Un poco más A Tarragona Y Por consiguiente Te la ha facilitado En cuanto a que Ha sacado un contraataque Rapidísimamente En cuanto a haber adelantado Esas líneas de defensa Y haber subido en intensidad Bueno pues Otra vez Ahí 16 arriba Con 5 han pasado Nada 30 segundos Poco más Ha sido un par de acciones Sí Lo único es que Lo que comentas tú Javi Al final El cambio de actitud No ha tenido nada que ver Sí Pero además Da la sensación De que A Valladolid Le cuesta muy poco Subir el listón Si lo ha bajado antes Ha sido porque Tenía que ser así Me he metido yo En la piel de ellos Inclusive No tenía ningún problema Pero sí Da la sensación De que Tarragona Por más que quiera subir Ahora Le va a costar trabajo Sí Sí Así que es verdad No recuerdo No sé si recordarás Para este tipo Y perdóname Que te interrumpa Que para este tipo De marcadores Y de remontadas Amago de remontadas Necesitas imperiosamente Meter desde fuera Imperiosamente Y es algo que no No se ve No se ve En el equipo visitante Ya es decir No sé si recuerdas Cómo quedaron En el anterior partido En Tarragona y Madrid Quizá por El guarismo No lo recuerdo Pero vamos Que ganó La diferencia De juntaje No Por si buscaran ahora Que bueno Tampoco tiene Porque no son muy directos De momento Pero Por si buscaran ahora Este Basqueta Verás La pelota Que será favorable A Valladolid No pero Ni son muy directos Ni lo van a hacer Pero 76 A 60 5 minutos Para que acabe el partido Sergio de la Fuente Ejerciendo de base Pasa ya de campo Sergio La deja para Astilleros No Se la sigue quedando Sergio Ahora sí La deja para Astilleros Reverso de Astilleros En el perímetro Sensacional ahora el pase Ha intentado la acción Con Rowe El aro pasado No ha entrado esa bandeja Es ahora Tarragona David Fernández El que quería penetrar Se para Se frena En esa bata Por fuera Buena finta De Javier Hernández Quiere penetrar Excelente Recuperación De Dani Astilleros En esa Entrada canasta Y para el juego Wight Hirtelman 76 A 60 La pide Dani Astilleros Hacia la pelota Va a caer la falta Ahí La Falta para el Jugador de Tarragona Y Tarragona no está En bonus todavía Valladolid si Por lo tanto Valladolid ha comenzado muy pronto este último cuarto no estar en bonus siempre es un tema de segundas y terceras lecturas y ahora triple de Sergio de la Fuente que desde luego la entrada ha sido necesaria para revitalizar al equipo de Paco García quiere penetrar ahora José Luis González, tiro en suspensión no entra, rebote fíjate con que facilidad ya se ha ido a 20 otra vez con cambio de mentalidad intensidad y Sergio de la Fuente la verdad es que ha vuelto otra vez ese añadirse un más 10 vaya pase por la espalda que intentaba y Sergio no ha llegado a nadie se resbala ahí David Fernández se ha podido hacer daño se levanta, reverso de Wade Chapman quiere penetrar ahora Wade Chapman sin embargo fallosa penetración de nuevo balón para Javier Hernández finalmente vemos a Overbrook como va camino del vestuario cojeando bastante como con la pierna a pieza, a rodilla estima muscular sí, puede haber sido pero sí finalmente en final del vestuario sí se está apoyando en las vallas laterales de la grada por lo tanto bueno, esperemos que no sea nada grave Wade Chapman deja para Dani Astillero se vuelve a cabrear porque ha vuelto a dar un golpetazo a Otterbridge según iba vestuario ahí en esa pelota sí, la verdad yo no sé si es por tema de igual de lesiones pasadas no, no está muy mal por nuestra parte pero no conocemos el currículum médico exactamente de Otterbridge pero o tiene pinta que la lesión ha sido tan extremadamente tonta bueno, la lesión siempre te sienta más vamos a ver o ha sido muy muy tonta y le tiene muy bloqueado o efectivamente yo le he sobrebojado que apunta más por ahí ¿no? sí, sí bueno, ovación cerrada para Wade Chapman, Javi cerradísimo sí, no, no buen partido el jugador norteamericano hoy de Ciudad de Valladolid pocos peros se le pueden poner al playmaker del comercial Ulsa Valladolid y ahora cuando restan tres poco más de tres minutos 79-60 favorable al equipo carmesí ha entrado Pablo Esteban evidentemente para sustituir a Chapman Miguel González que quiere penetrar encuentra el espacio pero no el aro y se da posesión para Tarragona bueno, pues Junior Time ¿no? sí, señor Alberto García entra en el lugar de Miguel González Alberto García creo que no hemos visto alguna cosita sí y Miguel González evidentemente también aplaudido porque ha hecho otro partido la verdad bueno, ya le tocaba llevaba un mes y medio un poco bastante gris sí absolutamente David Fernández balón para Oriol Besora a la esquina le van a pitar la vuelta al recién ingresado Alberto García y ya decimos quedan 2'38 bueno el partido ahora sí que ya parece finiquitado pero bueno recordemos que tuvo que haber un cambio de mentalidad previo para que el partido no se escapara Sergio de la Fuente se puso también manos a la obra en fin una serie de cosas no, no y bueno en Le Plata tampoco puedes no, no la diferencia del primero al último es pero no es grande no puedes reservarte bazas o no bebes salvo que seas un seguidor férrimo de deportes de riesgo ¿qué podría ser? precisamente balón de Alberto García quería devolver a Pablo es igual te encuentras con el presidente que no es tan seguidor de los deportes extremos y te dice tú vete para casa señor entrenador pensado por ejemplo Daniel Astilleros sacará desde el lateral balón para Sergio de la Fuente fuera de su posición habitual Daniel Astilleros no recibe Pablo Esteban quien llega Sergio de la Fuente va al picanrol hacia él recibe recibe la pelota Sergio sin embargo ahí no ha podido materializar la jugada y se da balón para el equipo tarraconense 79 a 61 balón para Mar Jiménez que quiere penetrar no lo ha dejado buen robo ahora de Alberto García buen pase picado para Pablo Esteban Canasta buena acción ahora sensacional la asistencia de Alberto García bueno vaya brinco ahí que había pues había hecho Rowell para taponar a Daniel Sabata este sí que no se relaja no se relaja a la hora de tener una mínima opción de poner una chapa al final no lo puso y fue Canasta Daniel Sabata 81 a 63 1 a 49 para acabar el partido Sergio de la Fuente balón para Pablo Esteban quiere penetrar Pablo Esteban con la izquierda no entra ese balón y será favorable a Tarragona ahí estaban hablando Sergio de la Fuente y Daniel Estilleros 81 a 63 minuto y medio para llegar al final David Fernández jugando por fuera Mar Jiménez quiere penetrar no la tiene que dejar ahí a la esquina balón de nuevo interior Anil Sabata recupera Daniel Estilleros y será posición para Valladolid Pablo Esteban va Sergio de la Fuente al bloqueo bloqueo muy light Pablo Esteban recibe a Alberto García Sergio de la Fuente de 3 no entra rebote para Daniel Estilleros rebote de Estilleros la quería dejar a Sergio de la Fuente quiere zafarse Sergio de la Fuente le van a pitar bueno pasos zona verdaderamente claro le está diciendo Sergio a Estilleros que se moviera a la esquina para el triple y a Estilleros le decía que estaba abierto pero en posición de alero le ha caído una bronca importante de capitana anota el capitán le ha caído una bronca juega Tarragona ya los últimos compases de este partido balón para Pablo Esteban 44 segundos quedan ya para acabar 81 a 63 va a ganar el equipo de Paco García y un partido que por desgracia pues a partir del tercer cuarto ya empezó a morir para el interés del espectador Daniel Estilleros quiere penetrar ahí bueno el tiro que ha hecho le pitan pasos a Daniel Estilleros si no se está cubriendo de gloria Daniel Estazul en jugada estos últimos minutos no no han ido muy bien últimos segundos del encuentro tres segundos de desfase entre el reloj de posesión y del partido David Fernández quería penetrar sacar la falta de la fuente bueno de la fuente también si ahí jugándose una técnica necesaria también bueno absolutamente porque bueno no era mira le está diciendo Paco García que que se acerque bueno que se acerque directamente que se vaya al banquillo pues si que es verdad que ah bueno claro que es que tiene 5 Sergio de la Fuente cierto ha sido expulsado por falta Sergio de la Fuente no él quería jugar más él quería jugar hasta 3 prórrogas y te pones se fue expulsado por falta Sergio de la Fuente 81 a 63 o sea que esto de hacerse el loco cuando tienes 5 faltas no funciona no no me pasó a mí algo parecido que ya contraría en otro partido acerca de hacerse el loco y de tener 5 faltas ya en otro partido lo cuento bien bien 10 segundos le quedan a este encuentro Pablo Esteban balón para Miguel González hay que dejar ya que el partido muera y efectivamente así va a ser 3 2 1 final se acaba el partido aquí en el pabellón Poliportivo Pisorga victoria del equipo de Paco García comercial Ulsa club baloncesto ciudad de Valladolid 81 club baloncesto Tarragona 63 finalmente ganó el conjunto local Javi un partido en el que bueno parece que Valladolid lo finiquitó antes de lo esperado si si no desde luego así lo hemos ido contando el tercer cuarto ya se ha roto definitivamente y no ha habido partido bueno estaba el tema que también veníamos diciendo de si se maquillaba más a menos el resultado al final no ha habido maquillaje ninguno pero si obedece yo creo que el resultado a lo que ha sido finalmente el cómputo total de todo el minuto buen partido de ciudad de Valladolid sin necesidad tampoco de forzar muchísimo la máquina pero sin dejarse llevar suma la tercera consecutiva y vamos a ver hasta hasta qué punto el equipo consigue mantenerse bien físicamente y por tanto tener opciones a optar al playoff medio alto más que medio bajo y Tarragona pues absolutamente poco que decir venían con dos partidos ganados que pierdan hoy es perfectamente posible y bueno eso es un poco una liga diferente sobre todo lo más preocupante para ellos ahora mismo tiene que ser el tema de la lesión de Outric y un partido para ellos para sacar muy poquitas conclusiones centrarse en el próximo que jueguen en casa intentar seguir arañando triunfos ahí peleando con los que los de abajo esa igualdad tan manifiesta que existe poder sacar cabeza y bueno deseando ya de ver más balacetas aquí en Pichuerga y poderlo contar a tu lado aquí en Onda Joven como siempre muchas gracias Javi fue un placer como ya es habitual y todo un lujo tenerte aquí un abrazo amigos y nosotros también nos despedimos ya como siempre damos las gracias a todos y cada uno de nuestros nuestras oyentes para teneros el próximo partido ganó de nuevo lo repetimos ganó Valladolid 81 a 63 Santa Arragona la que es la tercera victoria ya seguida del equipo de Paco García nosotros nos vamos como siempre digo sed felices adiós